Hay un coso que nunca da la cara Dios berreta que está en ninguna parte Como dije, venta para quejarte Cada vez que te venden un buzón Andá, contás en la bagoya La de cómplas que nadie te creyó Discurso de milico o cheque volador Estamos hasta aquí de cuentos chinos Andá, cobrás en la bagoya Que en Bagariola tu desilusión Y el cuento de que Dios es argentino Andá corriendo con tasero Hay un nadie que es víctima de todos Y es anónimo rey del hamacán Berretín que inventas de mala gana Cuando ves tanto crimen sin autor Andá, contás en la bagoya La de cómplas que nadie te creyó Discurso de milico o cheque volador Estamos hasta aquí de cuentos chinos Andá, contás en la bagoya Que en Bagariola tu desilusión Y el cuento de que Dios es argentino Andá corriendo Contás en la bagoya Contás en la bagoya Y el cuento de que Dios es argentino Y el cuento de que Dios es argentino Y el cuento de que Dios es argentino Y el cuento de que Dios es argentino